hola en este vídeo tutorial vamos a trabajar con el procesamiento de la información que estamos recolectando a través del formulario si en el vídeo anterior lo que hicimos fue crear este formulario modificamos también ya algunos algunas funciones aquí de nuestro controlador también en la parte de las rutas y pues lo que sigue es trabajar con esta parte o sea ya tenemos el formulario ya funciona lo podemos ver en nuestra pues en nuestra este ventana aquí en el navegador si esto es justo lo que tenemos y lo que comentamos es que en este vídeo vamos a trabajar con esto con el procesamiento de la información de los campos que necesitamos sale que solamente son el título la sinopsis y la portada y que el token se agrega como un mecanismo de seguridad para verificar la integridad de los archivos que lo que vamos a hacer pues bueno aquí vamos a comentar estas líneas de código y en la función store obviamente aquí donde estamos pues vamos a trabajar con la recolección de esos datos pero tenemos que hacer una excepción de de dos campos si vamos a revisarlo en este momento prácticamente sólo uno entonces creamos la variable book que hace referencia al registro del libro que que vamos a almacenar utilizamos el método request y después le especificamos que guarde todo excepto o sea excepto va a traer todos los campos excepto uno cuál va a ser ese campo que vamos a exceptuar pues el campo que no queremos pasar es el campo de el token sale este que tenemos aquí entonces copiamos esto este nombre incluso desde el guión bajo así como está después nos pasamos al código fuente y lo vamos a colocar aquí entre comillas simples debe quedar de esta manera ahora que lo que vamos a hacer después de especificar cuál campo es el que no no vamos a procesar o sea el que se queda allí solamente como parte de la seguridad del formulario de los archivos pues iniciamos un sí condicional para verificar si es que se está cargando algún archivo o no entonces conoce y condicional vamos a verificar que en la pues en la digamos en la solicitud que se está haciendo de los archivos se encuentre un archivo si no se encuentra un archivo que va a pasar pues éste no lo va a procesar y nos pueden mandar ahí un error en caso de que nosotros lo especificamos aquí este campo se llama cover page según lo que hemos especificado aquí en la estructura de la migración cover page seguimos trabajando en lo mismo entonces entonces lo que va a hacer es que va a guardar todos los datos que trae desde el formulario excepto la variable token porque es propia del arable y después va a buscar dentro de esos datos si es que viene una imagen o este o un archivo bueno que va a corresponder al campo cover page y si es así que lo que va a suceder entonces esa variable bug va digamos en su en el dato cover page o sea la portada va a mostrar si eso es lo que vamos a hacer en este momento va a mostrar o va a guardar mejor dicho la ruta que tenemos allí entonces aquí hacemos un request una requisición de archivo con el campo denominado cover page que es el de la portada y que vamos a mandar hacia la carpeta que se llama bugs en una función o método de almacenamiento sale ese va a recibir dos parámetros esos dos parámetros los especificamos aquí se va a ir a una carpeta que se llama public que ya lo hicimos de hecho en el vídeo anterior esto justamente lo que tenemos aquí sale dentro de la carpeta public que se encuentra en el en el storage si aquí estamos haciendo referencia a un store por la parte del storage en app encontramos una carpeta public y después una carpeta bugs que ya la creamos anteriormente entonces esa carpeta bug o bugs tenemos que especificarla aquí sale bien vamos a revisar esta línea tenemos bug cover page un request file que va bueno que tiene aquí estoy como como campo el cover page y después se almacena en bugs public verifiquemos que lo que está sucediendo ok está aquí aquí está el error sale justo bueno no estábamos haciendo una bueno estamos haciendo una asignación mejor dicho ahora que lo que vamos a hacer vamos a hacer una vez que ya hayamos comprobado que eso es correcto que ya está o sea que ya lo procesamos lo que sigue es utilizar el modelo bug que es el que contiene ya los datos que se pueden llenar que son obviamente título sinopsis y la portada sale y vamos a utilizar el método propio de ese modelo que se llama insert ahora que es lo que vamos a insertar en la tabla en la tabla bug pues vamos a insertar la variable bug sale entonces copiamos y pegamos aquí agregamos el punto y coma y ahora pues qué más podemos hacer pues podemos retornar esa respuesta para ver qué es lo que ha sucedido vamos a tomar esta línea la vamos a colocar aquí vamos a ir a nuestro navegador vamos a actualizar le damos en reenviar y si todo ha salido bien ya nos indica cómo se llama esta imagen sale y si vamos a nuestra base de datos miren incluso en este momento ya no se elimina el token pero pues esto todavía no es digamos todavía no se puede leer bien porque nos está mandando aquí un box pero tenemos ya una vista que que es la vista index se supone que en esa vista index ya nos tiene que mostrar esto y perfecto hasta el momento ya hemos logrado mostrar una imagen dentro de una vista con Laravel si utilizando ya una base de datos ahora qué es lo que podemos mejorar aquí pues bueno podemos mejorar la parte de digamos de la ruta una vez que almacene el registro pues que nos muestre la vista correspondiente por aquí tenemos una del test si de lo que hemos estado trabajando en otros en otros ejercicios y pues vamos a ver si si por ahí tenemos algo que nos pueda servir justo aquí parece que no bueno necesitamos un red direct sale y ese red direct lo que nos permitirá es pasar hacia la vista index ahora en la vista index ya estamos compactando o sea almacenamos todo lo que encuentre en books y eso lo vamos a mandar hacia la vista que se llama este index si y le compactamos o le mandamos ahí de forma comprimida cada uno de los registros que encuentre en libros ahora vamos a retornar aquí la pues la vista vamos a poner un retorn view y vamos a colocar aquí en books punto index guardamos los cambios y ahora vamos a aprobar con otro con otro este otro registro pero vamos a agregar un botoncito aquí en la parte superior para que no estemos trabajando con tanto aquí modificando la ruta entonces nos vamos aquí al archivo que se llama index punto blight punto php que justamente ustedes lo pueden encontrar aquí en la carpeta books tenemos el index ahora en la parte superior tenemos libros aquí voy a hacer algo voy a crear un div y le agrego como pues como a este clase un raw ese raw me tiene que dividir me tiene que dividir el contenido sale de forma horizontal como si fuera una fila voy a colocar primero a esto los libros a esto los libros o mejor dicho primero el botón y luego el título de los libros entonces aquí voy a agregar esto y pongo aquí un botón con una etiqueta a href que me va a redireccionar hacia la ruta en route y aquí voy a colocar books punto create a este link le voy a agregar la clase btn 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 bitn btn primary y le agregamos aquí un texto que diga agregar o nuevo como como ustedes le quieran colocar o registrar libro registrar libro y le voy a asignar aquí un signo realmente esto tendría que hacerse con iconos que también lo vamos a hacer más adelante actualizamos y ya debería aparecer aquí en esta sección el botón correspondiente estamos esperando esperemos que no marque por ahí algún error y también vamos a darle un poco de estilo a esta página porque en este momento esta imagen es pequeña pero que pasa cuando una imagen es más grande se va a desbordar va a ser más complicado trabajar con pues con la tabla con la información que tengamos allí bien parece ser que está tardando mucho ah eso es por mi conexión a internet lo que les comentaba antes en algún momento que si trabajamos con los cdn dentro del código fuente lo que va a suceder es que tiene que buscar este archivo en internet una vez que lo lee regresa ya la petición hasta nuestra computadora y por eso es que tarda mucho porque tiene todavía que cargar tiene que entrar al sitio oficial bueno que es lo que voy a hacer voy a entrar aquí a este link utilizando la tecla control la presiono y al mismo tiempo le doy un clic encima del link entonces lo que me va a mostrar es esto es el link para que pueda entrar hacia el archivo si ya entre voy a descargarlo va esto que que va a hacer pues me va a agilizar el trabajo sale descargo el el archivo css para descargarlo simplemente le dan un clic aquí sobre el contenido sale en cualquier parte y presionan control s cuando presionan control s les va a mostrar el cuadro para que la ventana para que ustedes puedan almacenar entonces yo ya lo descargue ya voy a cancelar ese lo tengo aquí y ahora lo que hay que hacer es ir a esa carpeta sale voy a ir a a esa carpeta me voy aquí a las descargas está aquí ahora donde se encuentra mi carpeta respectiva del proyecto si no sé dónde está lo que voy a hacer es ir aquí a mi carpeta public que es ahí donde yo tengo que almacenar todos los archivos estáticos aquí le doy un clic después clic derecho y le doy clic en abrir carpeta contenedora sale una vez que se le da clic allí lo que va a suceder es que me va a mostrar ya el contenido de la carpeta del proyecto y por aquí tenemos una que se llama public voy a crear una carpeta que se llama assets sale por qué porque aquí voy a almacenar todas las hojas de estilo voy a agregar también perdón escribí mal el nombre voy a agregar también las los archivos de javascript y imágenes íconos cualquier cosa que sea estática y que no tenga que cambiar en la aplicación abro esta carpeta ahora voy a crear una nueva carpeta que se llame css por qué css porque aquí voy a guardar todos los archivos que tengan una extensión .css y bien ahora ya lo tengo que es lo que voy a hacer en este momento pues voy a cambiar esta ruta que tengo aquí toda esta por la digamos la referencia hacia mi nueva carpeta que se llama css que en este momento ya se debe ver aquí sale voy a contraer las carpetas me voy a la carpeta public assets css justo aparece así y aquí tenemos el bootstrap.min.css esta digamos es una forma de como visual studio code estructura el árbol de carpetas o sea si a ustedes les aparece diferente no hay problema mientras esté dentro de esa carpeta todo está correcto ahora dentro del link href voy a agregar una ruta la ruta las ponemos por lo regular así con doble llave doble par de llaves y aquí tengo que hacer referencia hacia un asset sale ese asset tiene que ir directo a mi carpeta de assets después mi carpeta css que es esta y luego bootstrap.min.css bootstrap.min.css guardamos los cambios regresamos aquí al navegador vamos a revisar en este momento y vean que sucede cuando excede los 60 segundos por ejemplo cuando estamos trabajando ahí con las aplicaciones sucede eso también se acaba el tiempo de espera y pues llega el momento en que ya no no podemos trabajar correctamente aquí me está indicando también otro detalle con el mbstring que tiene que ver con unas extensiones de ahí del php pero bueno eso lo podemos verificar desde la digamos desde la instalación vamos a abrir una terminal y lo que sigue es pues ver si ya lo tenemos instalado ¿sale? sudo sudo apt php7.4 mbstring agregamos la contraseña ahí nos va a indicar si todavía falta si todavía faltaba voy a agregarla y mientras está trabajando el servidor pues también se puede digamos instalar esto bien parece ser que ya ya quedó ¿sale? ya nada más falta que finalice aquí esta descarga algunos segundos y listo esa es la importancia de por qué es que hay que instalar las extensiones ahí en en el framework y justamente sobre el php porque en algunas ocasiones podemos llegar a necesitar esas pues esas configuraciones que están allí dentro de cada una de las extensiones y si no la tenemos pues ahí se va a romper el proyecto ¿sale? bien en este momento ya quedó vamos a revisar vamos a entrar a localhost está tardando mucho realmente ¿qué es lo que voy a hacer? voy a detener el servidor aquí y lo voy a dar de alta otra vez regreso al navegador actualizo la dirección la dirección url me está marcando ahí unos detalles de conexión ah es el 8001 porque se supone que el 8000 ya está digamos en uso entonces tengo que utilizar el 8001 bueno regreso acá voy al 8001 esperamos listo en este momento ya está cargando Laravel ahora nos vamos a la ruta books ah perdón es books y bien por acá nos indica que no encuentra la ruta llamada book.create eso ¿por qué sucede? porque la ruta originalmente es books y yo puse book o sea es un detalle de mi parte que no lo escribí correctamente entonces me paso a la vista index y aquí justamente en el botoncito este que habíamos creado aquí voy a colocar books guardamos los cambios regresamos al navegador actualizamos y listo ahora le vamos a dar en registrar libro aquí aquí está el formulario vamos a buscar otra otro libro posiblemente este aquí hay más todavía veré si puedo guardar la imagen si es correcto se llama el huerto y ojalá pueda procesar esa imagen ahorita vamos a verlo de hecho también se pueden hacer validaciones para procesar los diferentes tipos de archivo en este momento no lo haremos todavía o sea estamos en la parte básica aquí está voy a examinar debe estar el huerto listo y voy a copiar esta sinopsis copio pego aquí dentro del campo respectivo sale y le doy en guardar me redirecciona aquí sale y aquí hay otro detalle me dice que no encuentra una variable o sea tengo bugs pero me falta otra vez otra variable bugs bug bug entonces tengo que ir hacia mi hacia mi código fuente justo en el en el controlador bug y en esta en la parte superior debo tener aquí una variable llamada bugs es correcto ahí está entonces voy a mi archivo index punto blade punto php guardo los cambios para verificar si hay algo por ahí que no esté funcionando bien voy a recorrer todo ese arreglo a través de la variable bug si y este y creo que eso es todo entonces vamos a actualizar nos pasamos aquí al navegador le damos en reenviar y esperamos el resultado justo ya aparecido ahora porque aparece dos veces esta imagen aparece dos veces porque reenvíe el formulario más adelante vamos a ver cómo trabajar esa parte si por el momento lo que nos interesaba era esto mostrar la imagen y obviamente otros campos que podamos tener allí ahora para que no aparezca así pegado uno sobre otro vamos a empezar a trabajar esa parte aquí en la imagen le podemos agregar un atributo que se llama hate y con hate podemos especificarle podemos especificarle la pues el alto que debe tener el en la imagen vamos a ponerle 150 pixeles guardamos los cambios pasamos aquí a la vista actualizamos y listo sale bueno le falta un montón todavía de digamos estilos y este botón debería quedar hacia un lado del título de libros vamos a corregir eso de una vez nos pasamos aquí en la en la parte superior donde tenemos el div class row y tenemos el div a sale aquí vamos a hacer esto al primer div le agregamos la clase col 3 por ejemplo col me agrada más el md bueno dependiendo también del tamaño de la pantalla hay que ir trabajando con esa parte de las columnas y como son 12 columnas al otro le agregamos 9 o sea este para que haga un total de 12 actualizamos y listo ahora que lo que falta pues despegar aquí el botón y todo eso pero ya son cuestiones secundarias o sea poco a poco podemos irlo pues este corrigiendo bien hasta aquí dejamos este video tutorial aquí tenemos el código fuente todo lo que hemos trabajado el controlador book con su respectiva función index la función create que también ya está editada y la función store esto es digamos lo más interesante y tenemos también los dos archivos que hemos creado el formulario que aquí voy a corregir esto también para que no tarde mucho la carga cuando esté trabajando allí con el internet sino que vamos a trabajar ya con archivos locales entonces la línea de código quedaría así esta la de la del style sheet copiamos y la pegamos aquí y ahorita aunque ya no tengas internet aunque no no se tenga una conexión ahí ya debería funcionar los estilos entonces actualizamos la vista de del formulario y lo que vamos a ver es un formulario con los estilos correspondientes ¿sale? bien hasta aquí dejamos este tutorial ok